El feminicidio está más o menos castigado igualmente, pero las lesiones, hablamos de penas que pueden llegar desde los ocho meses hasta trece años y cuatro meses. Se prevé una orden integral precautelar que llaman ahí, que es como la orden de protección, en el momento en que una mujer va a una comisaría, una niña va a una comisaría, denuncia, en un breve espacio de tiempo se celebra una vista para conceder o denedar esa orden de protección y alejamiento integral. Y por mi parte esto es todo, se crean unos órganos especializados como os he dicho y está por ver cómo se desarrollan estas políticas públicas y el éxito que tienen. Aquí en España no estamos de recortes, hay estos que se han recortado un poco todas estas políticas. Nicaragua está por evaluar. Voy a dejar que... Sí, bueno, lo que digo, sí que se han seguido unas de las recomendaciones que hacía Amnistía en el tema de violencia contra la mujer, pero sí que no se especifica en esa ley, no hay un tratamiento específico para menores, que es un poco lo que Amnistía tiene que comentarle. Y es un tema, bueno, pues la triple violación. Eres pobre, eres menor, eres mujer. Entonces estás... tus derechos están siendo violentados en todos estos facetas. Y no es porque Nicaragua no haya reconocido convenios internacionales, sino porque la ONU no le haya dicho... porque hasta la... que la comete contra la tortura, ha especificado que esto que se está cometiendo contra las mujeres y contra las niñas es tortura. Entonces, bueno, esperanzador desde el punto de vista de que, bueno, los medios parece que se van... bueno, menos es nada, al menos hay una intención. Pero es un tema muy hecho de mentalidad. Cuando releíamos el informe, que lo tenemos, si alguien nos está interesado, echarle un vistazo, nos lo pasamos, pues claro, el tema de la sexualidad es un tema tabú en Nicaragua. Entonces, que una niña vaya a denunciar a una comisaría, además, en el ambiente intrafamiliar, con todo es que la problemática va... va... no hace más que añadirse pegas encima del problema ya de por sí de la violencia. Y bueno, pues eso. Comentaros que la campaña, cuando la hicimos funcionó, hubo una... una cosa que a mí me resultó, bueno, pues bonita. Se les rellenaba unos libros que iban pasando por los institutos y los niños le ponían mensajes en el libro. Y esos mensajes, al final, se hicieron llegar a la gente en Nicaragua. Y entonces, bueno, pues el que te sientas arropado en esa situación... Anistía muchas veces es como funciona. O sea, sabe que hay gente que está preocupada de ti. O sea, muchas veces, cuando recibimos la etapa de buenas noticias, a mí no me han hecho nada en la cárcel porque sabía que estaban pendientes de ti. O a mí me ha dicho un defensor ruso, nos decía de poco, dile a estos que no escriban más cartas ya, si te estoy dejando, ¿no? Que no me escriban más cartas. Entonces, esa función sí que es esperanzador porque sí que funciona. Bueno, esto es lo que... no es un tema muy agradable, pero es lo que les podemos contar.